Bienvenido o bienvenida. Quisiera invitarte a un evento muy especial, un evento transformador nacido para ayudar a entender los momentos de cambio que estamos viviendo como humanidad junto al planeta Tierra. Un encuentro de almas para hallar la luz en nuestros corazones cuando transitamos ciclos de vida y muerte para renacer. Estamos siendo llamados a crear el nuevo mundo. ¿Te unes? No te pierdas este viaje en 10 etapas para permitir que tu mejor versión florezca. Permite el renacimiento de tu verdadera naturaleza al dejar morir la identidad del personaje y dar paso al auténtico yo. Te esperamos en este gran evento internacional, un congreso online con más de 100 voces y 100 corazones latiendo al unísono para entregarte un mensaje de paz, esperanza y amor. Ven a disfrutar de este retiro virtual que se celebrará del 16 al 26 de octubre de 2023. ¿Nos acompañas? Toma acción ya y comienza tu viaje de transformación para dar el siguiente paso en tu proceso evolutivo. Ya puedes reservar tu plaza gratuita. ¡Te esperamos!